Ah, lo pasó aquí. Pues yo la amo. Y te amo a ti. Como siempre, sobornándome con la vagina. Lo que funciona. ¿Sabes que soy débil? ¡Qué asco! Ah, es asqueroso cuando nosotros lo hacemos. Pero cuando tú besas a toda la clase, está bien, ¿no? ¡Dame la maldita cámara, fastidiosa! ¡Ah, el dedito! ¡Qué creativo guau! Déjalo en paz. Solo es una fase. Sí, una fase. Se le llama zorra. Mira eso. Durará toda la vida. Malcom, ya basta. Eso es una fase. Parece que tiene un amigo imaginario. ¿Es normal? ¿Qué haces, amigo? ¿Quieres ayudarme a cargar las cajas? Bueno... ¡Grandioso! ¡Muy bien! Lo siento, Malcom. No puedo. ¿Por qué no? Tony dice... ¡Ah, al diablo! ¡No soy tu esclavo! Soy yo. Su amigo imaginario habla como negro. Muy progresivo. Wyatt, ¿por qué no vas a jugar con tu amigo? ¡Lo haré! ¡Suena divertido! ¡Oh! No me gusta jugar a tropezar, Tony. Mira toda esa sensualidad. Ven acá, dame un beso. Vamos a molestar a los antepasados. Malcom, estamos en el 2013. Las relaciones interraciales ya no son un problema. Dile eso a las hermanas. Van a decir... ¡Ay, no! Más le vale que no. Yo sé que no besó a esa perra blanca de trasero pálido. ¿Pálido? Sí. No, esos labios sin forma. Míralos. Parecen... Parecen chiste. Está enloqueciendo y no tiene ningún sentido. Ven acá, Shiloh Jr. Todavía no puedo creer que llamaras a nuestro perro Shiloh Jr. Ah, pues le iba a llamar Shiloh 2 o Shiloh la secuencia, pero no respondía a esos. Así que Shiloh Jr. ¡Ven acá, Shiloh Jr! ¿Grabas esto? En verdad no entiendo tu obsesión con todas estas cámaras. Oye, oye. No se pueden tener demasiadas cámaras, ¿sí? Oye, Shiloh. Ven acá. Ven acá, listo para ver nuestra casa, Shiloh Jr. Ven acá, Shiloh Jr. Shiloh. No me hagas ponerle bajo a mi voz porque vas a asustarte. ¿Qué le pasa? ¡Rayos! ¡Sal de ahí! ¡No seas tonto! ¡Sal de ahí! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Dile que es un perro blanco! Aún siento su pulso. Puedo sentirlo. Respira, Shiloh. Respira. Así. ¡Rayos! ¡Mi maldita espalda! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ah! ¡Mi perro es un hot cake! ¡Consígueme una maldita bomba! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Está empezando! ¿A dónde vas? ¡Nos vemos en el hospital! ¡Idiota! ¡El hospital es para allá! ¡Era tan joven! ¡Nunca tuvo la oportunidad de lamerse las pelotas! Estoy bien, estoy bien. Todo está bien. Estoy feliz de que pude pasar tiempo con Shiloh. Es que cada que quiero decir Shiloh... ¡Me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shiloh! ¡Ay! ¡Lo Junior! Oye, apuesto a que puedes poner miles de anticonceptivos en eso. En serio te odio. Eso dijo tu papá y de todas maneras naciste. ¿Qué tienes ahí? Es una caja vieja que encontré en el sótano. Oh, ¿o no crees que deberíamos dársela a los dueños? Si la quisieran, se la hubieran llevado en primer lugar. Oh, oye, Becky, no soy tu papá. Solo soy el que... a tu mamá. Así que hagamos un trato. Te dejaré quedarte con la caja si intentas que las cosas funcionen entre tú y yo. Es por tu mamá. Bueno. Bien. Creo que llegamos a algo. ¡Hola! ¿Qué pasa, amigo? ¡Hola! ¿Qué pasa, hombre? Aquí nomás me tienen trabajando como negro, esta cabrón. No sé de qué habla este mexicano. ¡Te estoy chingando! ¡Ay, cielos! Me gusta hacer eso cuando hablo con negritos. ¿Negritos? ¿Me ha dicho negro? ¿Qué pasa, bro? Acabo de mudarme con mi chica aquí y nos preguntábamos si podías trabajar en nuestra casa. ¿Es en serio? Oye, yo vivo aquí, no jodas, es mi casa. ¡Oh, rayos! ¡Ay, Dios mío! Es que asumí, perdón, traías los guantes, el sombrero, la podadora, la camioneta. Ah, ¿porque soy mexicano, debo llamarme José? ¿Sí? No, tonto, mi nombre es Miguel. ¿Es tu camioneta? Sí, es mi camioneta. ¿Y quién es José? Es mi segundo nombre. ¿Quieres adivinar mi apellido? ¡Oh, no, no! Oh, por favor, ya están aquí, podrían intentarlo. No lo sé, Rodríguez. ¡Eso es racista, bro! ¡Tú preguntaste, él preguntó! ¡Solo te estoy chingando! Que quede claro, mi nombre es Miguel José Jesús González Smith. Aguarda, aguarda, aguarda. ¿Dices que tu apellido es Smith? Sí, soy mexicano por mi mamá. ¿Y por qué dice González tu camioneta? ¿Le confiarías tu jardín a alguien que se apellide Smith? Cierto, cierto. Me llamo Malcolm, amigo. Sí, apuesto a que tu apellido es Johnson. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Sí, es un placer conocerte. ¡Enchantada! Los martes puedo cortar su césped. ¿Qué puedo decir? Soy jardinero por defecto étnico. ¡Pórtate bien, negrito! ¡Cuídate, güera! Hola, mi vida. ¿Qué?